Hola, soy Santiago Alba, judoca del Centro Italiano de Villa Carlos Paz y agradezco a la Comisión Organizadora de los Premios del Deporte 2018 por este nuevo reconocimiento. Lamento no estar presente este año, ya que me encuentro realizando el inicio de la pretemporada 2019 en varias instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Un saludo.